Durante la cuarentena obligatoria que vive el país, las herramientas tecnológicas se han convertido en un elemento fundamental para las empresas, modificando radicalmente la comercialización de sus productos, el servicio al cliente y sus estrategias digitales. La cuarentena nos ha obligado a replantearnos como marca, a replantear lo que hacemos y la manera en que nos comunicamos con nuestros clientes. Entonces empezamos a pensar en qué hacer, hemos desarrollado nuevas líneas de producto, conseguimos un servicio de domicilios propios que asegura la higiene y la seguridad en los pedidos. Gracias a las herramientas tecnológicas y a las redes sociales tenemos un contacto más permanente y más inmediato con nuestros clientes. Si uno no se muestra y no se da a conocer, no existe. Y si no estás presente en las redes sociales, no eres nadie. Nosotros como empresa hemos aprovechado la tecnología en esta cuarentena, en este momento tan difícil que la humanidad ha estado viviendo de diferentes maneras. Es como las videollamadas, en donde hemos podido tener como una constante comunicación entre nuestro equipo de trabajo, tanto para la fabricación, la repartición de productos, los pagos. La empresa sigue funcionando y sigue vendiendo, sigue adaptándose a estos cambios. Ya no vamos a tener que tener una tienda física en otra ciudad, sino simplemente una página web en donde las personas puedan acceder a nuestros servicios desde cualquier parte del mundo. Estas dos empresas colombianas, en este tiempo de cuarentena, decidieron subirse al bus de la transformación digital. Estas dos empresas colombianas, en este tiempo de cuarentena, decidieron subirse al bus de la transformación digital.